Hoy, hace tres años soy de ti Contigo he sido tan feliz Pero algo raro siento aquí No, no me preguntes por favor Sé lo que pasa pero no No sé cómo decírtelo Y es que tu amor llenó mi vida de ilusión Iluminó mi corazón Y ahora la rutina me asfixió ¿Cómo te explico que no puedo estar contigo? Que me ahogo en tus latidos Y no puedo respirar ¿Cómo te digo que alguien más hay en mi mente? Que no sale fácilmente No me deje en ti pensar No sé si debamos terminar Sabes que digo la verdad Y no te podría engañar Es tan grande la tentación Cuesta mucho decir no Se me quema el corazón ¿Cómo explicar que no lo puedo evitar? Y que crece más y más Que me está matando Y no lo puedo controlar ¿Cómo te explico que no puedo estar contigo? ¿Cómo te explico que no puedo estar contigo? ¿Cómo te explico que no puedo estar contigo? Sé que no sale fácilmente No me deje en ti pensar ¿Cómo te explico que no puedo estar contigo? 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 ¿Cómo te explico?